Nos gustaría que nos cuente sobre las propuestas educativas del año que viene. Bueno, como ustedes bien saben, las propuestas educativas para cada año se realizan a partir de un estudio un poquito de la comunidad. Cuáles son las necesidades de la sociedad, del medio, tanto a nivel educativo como a nivel técnico. Por eso voy a contarles un poquito en relación a las tecnicaturas. Se va a continuar con la tecnicatura superior en enfermería. Porque es una necesidad de nuestra sociedad, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Se va a continuar también con acompañamiento terapéutico, dado que todavía no están cubiertas las necesidades de la comunidad. Y como desafío para el año 2020, la tecnicatura superior en automatización y control, muy solicitada por las empresas de salto, con una amplia posibilidad de inserción laboral, con títulos de intermedio que le permite a los chicos ir insertándose de a poquito en el mercado laboral. Y bueno, le voy a pedir a la profesora Raquel que cuente un poquito sobre las carreras docentes. Claro, las carreras docentes que continúan o que se inician el año que viene, el 2020, continuamos con el profesorado de educación primaria, que también, como decía Silvia, es una necesidad. Tus oyentes que tienen sus hijos en las escuelas de la localidad, más de una vez pasa que los quedan sin cubrir, digamos. Entonces, realmente hay una necesidad. Y también se ha orientado a nivel secundario el profesorado de matemática y el profesorado de lengua y literatura, que también es una necesidad del distrito. Y como primicia, hemos solicitado, si bien todavía no tenemos la autorización definitiva, pero sabemos que va en camino, la especialización en trastornos severos emocionales, muy pedido, la modalidad de educación especial, y la especialización en atención temprana del desarrollo infantil. Ambas especializaciones requieren una formación de base, una formación docente de base, o en el caso de trastornos severos emocionales, pueden acceder psicólogos, psicopedagogos, o personas que estén relacionados con psicología. Estas dos especializaciones las vamos a estar informando con mucho más abundancia de detalles, bueno, a partir de los próximos días. Pero las preinscripciones para las carreras, tanto las que mencionaba yo como tecnicatura, como las que mencionaba Raquel, la preinscripción se va a iniciar a partir del 4 de noviembre, en el horario de 18.30 a 21.30, en la biblioteca de la institución. Y allí se va a brindar la información correspondiente, y bueno, todo aquello que el alumno necesite saber en relación a la documentación a presentar, o cuáles son los lugares de inserción de la carrera, qué asignaturas tiene, qué carga horaria tiene, bueno, todas esas preguntas que se hacen los estudiantes. Lo que sí creemos importante es que se acerquen al instituto, que pregunten. Es una amplia oferta que está haciendo el instituto, y pensando en las familias y los jóvenes de Salto, que quieren seguir estudiando, pero sabemos que se hace muy difícil irse a otro lugar, a ciudades más grandes, viajar. Realmente la oferta está pensada en las necesidades de la localidad, y en acercar algo interesante a las familias, a los jóvenes, a aquellos que tienen pendiente seguir estudiando, que aprovechen la oportunidad. Así que los invitamos a que se acerquen, a que se informen, y bueno, aquí estamos.